¡Aquí está el Black Power! ¡Aquí está el Black Power! ¡El gran líder! ¡Aquí está el Black Power! 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 ¡Ayuden al jinete! ¡Ayuden al poderoso! ¡Échale aire! ¡Vaya Zanbombazo! ¡Qué bárbaro! Lo persigue el gobierno gabacho, pero el no... Cuando lo tenga lo vamos recio, cuando lo tenga lo vamos recio. Sí, se llama Maritierra. Se llama Maritierra este apriotito oscuro que me da noche. ¡Hola pues! ¿Ores cuándo? ¡Ores cuándo papá! Vamos a checar, ahí está. Ahí está puesto, se llama Maritierra. ¡Vámonos! ¡Fuerza a salir espectacular! Maritierra el loco. Ahí viene la revuelta. ¿Se entiende? ¿La aplaude? ¡Vaya bota ese loco! ¿Por qué no la aplaude? ¡Qué chulada! ¡Mira nomás ese loco! ¡Rancho de Tamarito se va! Ahí está. Ahí está puesto, se llama Maritierra. ¡Vámonos! ¡Fuerza a salir espectacular! Maritierra el loco. Ahí viene la revuelta. ¿Se entiende? ¿La aplaude? ¡Vaya bota ese loco! ¿Por qué no la aplaude? ¡Qué chulada! ¡Mira nomás ese loco! ¡Rancho de Tamarito se va! ¡El loco! ¡Ayúdenlo! ¡Sálgase por su vida! ¡Sálvese loco! ¡Sí! Jesús, mi compa Jesús Hernández por allá del loco. ¡Sácalo su compromiso Maritierra! ¡Garranse a Tamarito! ¡Chulada de monta! ¡Ondé! ¡Fuera! ¡La autoridad de México! Una luz que nunca se apagó ¿Cómo es posible olvidar? ¡Fuera, me cae en el oro! ¡Fuera, Santana! ¡Lieve, ficha, mierda, la juzgada, muchachos! ¡Qué bárbaro! ¡Chulada! Olvidar, no es posible olvidar Se va, se va, se va, cintura, hay que pelearle, potro, hay que pelearle, ayúdenlo, sálguese por su vida, potro ¿Qué perramontas eran ustedes? ¿Qué perramontas se llama Rubicomo, oiga? 7, 8, 9, gríteme cuál es la carta premiada 6, viene de castilla el número 8 Y luego trae el primer power para la Navidad ¡Sú, ingeniero! ¡Adiós, intrápidos, crismáticos! Vamos a echarle a la gargues para que se escuche bien Vamos con una manita santa que le toca a la verte El idioma, Potrillo del Sur Se llama Papalope, Potrillo del Sur, prepara, se cae, se cae, ahí está ¡Cuál está, papá! Potrillo del Sur Cuidado, se llama Papalope Ahí le dice Dios ¡No, no, no, no! Cuidado, ni hablar, Potrillo Ni hablar, Potrillo Sí, oiga, se llama Papalope Este poco difícil de quedarle Ana, tráganse unas cuantas onzas Pa' seguirle hasta mañana Quiero hacerme unas leñotas Como hace Tony Montana Y de la número 9 Caminando del Rodeo, que fue el 9 de Oaxaca Se llama Black Power Se llama Black Power ¿Listo? ¿Listo, papá? Vamos a checar detalles Cuando lo tenga mi cabeza ¿Cómo vamos? Gavidán del Rodeo Aquí nos vamos Rancho de Tamarindo Gavidán del Rodeo Te perdón De Oaxaca ¡Tú eres la, papá! Aquí está El Black Power Gavidán del Rodeo Se va ¡Qué bárbaro, muchachos! ¡Qué bárbaro! Cuando parecía que era suyo Ni hablar Gavidán del Rodeo ¡Lot Power! ¡Pero que tanto está en vivo Una coluca de mi Saludamos a la gente de Xucla A la gente de Piazza Los alineantos Mertina Guevara Dice por acá Luis, 500 Estamos viendo ahí La hora, cuchi, cuchi Vamos a checar Viene la última puerta Terrible de San Marcos No, la robo, listo Terrible, 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 terrible ¡Mirado! ¡Vaya, vaya, vaya! Torazo Ni hablar Ayúdena, terrible